Ahí viene el pollo chicken aguilar, a veces es cierto que trajo el pollo El pollo que nos mandaron para que compráramos, para que fuéramos a comer Mira, los prometidos deuda Si lo trajiste Un amigo me dijo, no me creían que iba a traer el pollo, ah No Un amigo me dijo, mira pollo, aquí quiero que vayas a comer a la Rosa, a almorzar ¿Qué amigo, hijo? Te voy a apoyar, el amigazo Francisco de Piedras Negras, Coahuila Muchas, muchas gracias señor Me da mucho gusto que de aquí a México nos empiecen a seguir más y más y más Porque está siempre en Estados Unidos Y ahora este amigo de aquí de México, de Piedras Negras, Coahuila Señores, me mandó un apoyo para comer Y miren nomás, ya traigo las 10 cosas, como dijera mi tío Neto Porque no se come mucha tortilla con pollo, ah Hasta tus suegros van a comer, ah Y yo dije, pues cómo me los voy a comer, nomás yo y Rosita Mejor vengo a comer con mis suegros, ven Es todo Vámonos Ahora sí señores Dije que estoy listo Papi Trajimos pollo Ahí está el plato amor A mí siempre me va a gustar compartir la comida con todo el mundo Dime lo que quieras Ahí pone el pollo corazón Amorcito A ver, te abremos todas las salsas Mira que tira Un chila, la alijo De la comida, una buena salsera Que pasee el pollo ahí A ver, te lees que agarre lo que quiera Amorcito Primero ustedes y luego los botellos Ábrelo y ponlo en el plato, vacíalo A mí me gusta Muy bien Y ahí ya agarramos las piezas A ver, déjame lo vacío A ver, lo más mejor A ver, lo más mejor, ok ¿Cómo eres un tío? Piñatero Una perna ¿Está bien, duela? Está muy nublado Mira nomás, qué chula ¿Puedes ponderlo? ¿Mirás, Shakira? Claro Gracias a ese señor Ah, Francisco ¿Te la sacaste? Ahora sí Qué rico A ver, Alías Tégate, que es la oreña Mira nomás Una lindita Ay, se está deshaciendo de cuincos Señor Voy a agarrar más Una pierna Dele, lléguenle, lléguenle, papi Allá adentro Allá adentro ¿Qué tal coloradita? Colorada Estas Ay Mira ¿Se ponía hecho las asitas, no? Sí Sí Ese pollo chiqui Este pollo chiqui En aguilar, mamá Como que Renació Ha vuelto a renacer el pollo chiqui en aguilar Ya está volviendo a ser él Tenía tres días que no había No me calentaba ni columbre Bien triste ¿Se le echamos ahí las aletas? Las salsitas Estos son los pollos que se dan aquí en la Patzingán No se dan vueltas y vueltas y vueltas Se le dan los pollos borrachos A ver, ¿dónde está? Señor, el cuchillo Ah, ya Ahí era, ahí donde pequé la cebolla Vamos a comer con bricolitos chinos, pollo ¿Cómo se llama ese pollo? ¿Rostizado o no? Rostizado ¿No? Ajá Asado Échalos a las ollitas donde dijo mi mami ¿Qué le das? Ahí Dale A ver A ver A ver A ver A ver A ver Es un señor que me hizo entender que ahora sí Que todavía existen personas que son personas Y es de aquí de México, ¿eh? No es de fuera Pero más de ahí de Cahuila Este es el pollo chicken aguilar Muchas gracias Gracias Un saludazo para el amigo y para toda su familia Dios los bendiga ¿Cómo se llama el amigo? Francisco Arzola Esperaneras Cahuila Que Dios los bendiga Saludos para todo Cahuila Que Dios los bendiga a toda la familia Y para el Diego Avilés Diego, presente esta Avilés y su familia Y que siga la abuela andando Oye, mándale saludos a mi gran amiga Patty de Querétaro Porque No tengo teléfono, amiga No puedo salir porque estoy grabando Por eso no he subido videos Pero te quiero mucho Y no me olvido de ti Saludos para esa amigaza Y su hija Y para qué bien su hijo Y saludos para mis hermanos Ándale Acuérdate también ¿Quién te ayudó? Hoy fuiste bendecido por Dios este día Dios me dio licencia Salíme un poquito de deuda Le dejo por ahí a alguien Pero no ¡Ah! Ahí les daré este Una cucharita Una cucharita corazón Estoy comiendo muy de gusto Gloria a Dios Gloria a Dios ¿Qué es eso? Eso es como Esto es como repollo Ah bueno Pues señores Me voy a servir Una cucharita Una cuchara mi amor ¿Cuchara para qué? Para las salsas Ya le echamos Ya? Ok Y aquí ya Entonces ya es todo ¿Te sirvo o te sirvo? Mi amor Si me sirves No te creas torcita Yo me sirvo Ok Bueno Ahorita seguimos Vamos a comer Y ya cuando terminamos Vamos a ver qué quedó del pollo Ok Venimos Al ratito Bye Esto fue lo que quedó Del pobre pollito Dice Pueblo no come pollo Pero yo comí pollo Esto fue lo que quedó ¿Qué quedó? Hueso Los restos del pollo ¡Puro huesito! Gracias Muchas gracias Muchas gracias No me canso hablar De ese hombre Gran hombre Que me hizo el día ahora Ah que bonito hueso Sabrosísimo Hoy fue bendecido Este pollo Un día voy a conocer Los hijos que le están A ver si le están Las taperas negras Cabuela Para que nos dispare Ese pollo Para dispararle Lleva un pollo Ese gran señor Se le va a ¿Cómo se dice? ¿Cuántas veces Se le regresa Cuando le va de corazón? ¿Siete veces? No ¿Cuántas veces? Cuando das una cosa De corazón Así como lo que nos dio Dios lo multiplica No sé cuántas veces Pero es bendecido siempre No Y es que Y es pasada de corazón Que nunca esperes Que la misma persona Que tú ayudaste Te dejaste para atrás No 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 Porque no No sería chiste Va Hay que esperar De otra De otras personas Va a llegar Va a llegar Por la cosa Bueno Señores Que ya Y es que Y el señor Después de Dios El señor ¿Quién es el señor? El que nos regaló Para llegar Para llegar por ahí ¿Ya te quieres decirme Amigazo? No pues Me faltan tres años ¿Para irte a Estados Unidos? Voy a ir a darme una vuelta A lo mejor ya no hay tiempo Voy a tener Este visa ya Ah Lo que ya Creo que ya Es tiempo de pedir un perdón Yo creo que a ti Nunca te lo voy a dar Yo creo que no No me lo hagas Pero después de que ahí Ya cambian las cosas Y ahora sí me lo hagas Porque todavía Hay que enseñar dinero No crees que De donde sea pobre No Hay que ir para alguien Que vaya a gastar Y ¿Qué tal si el vida Tiene una vaca? Y luego Y alguien que vaya a trabajar Y tú eres un buen Buen elemento ¿Cuántos años Te perdón Todo el tiempo Te acabo una vida Y no te perdones No hay perdón No hay perdón No hay perdón de Dios Exactamente Estados Unidos Es para las personas Que principian ¿Ah? Igual de principiante Y Y este Y los que están limpios Me tocó La demanda De que me porté mal Me castigaron Ya pagué Ya estoy limpio Nomás No me rezan Mis papeles Pero no le hacen Estoy en un país Que es México lindo y querido Y es un país Libre y soberano Señores Y no soy El 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 Presidente López Obrador No Bueno Señores Es todo lo que les digo Hasta ahorita Y nos vemos Mañana Muchas gracias A todos Saludos Para todos Los escritores Y para toda la Es la gente que viene Por Estados Unidos Aquí en México Y Por lo que tenemos Saludados Al famosísimo Kid Frost Mexicano Que vive Para la 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 La colonia Que se llama La Parada Desde aquí Que es La Lázaro Cárdenas De Apatzingán Michoacán Señores Aquí donde vive El pollo Chicken Aguilar Las mujeres Más Bonitas Todas Son Bonitas Pero aquí Se dan Porque aquí Como que Las fertilizan El calor Hay muchas Mujeres Bonitas Aquí Muy bonitas Muy bonitas Muy bonitas Todavía Todavía ves Y viejillo Está Viejillo No muy feo Todavía Andale Andale Ya ves Y entre los Están más o menos Parecios Ahí está Tú Esa lista Porque yo soy Viejillo Y que tengo Y chulo 85 años Y pareces De 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 60 Y que parezco De 60 40 No Vamos a ver De 60 De 60 De 60 De 80 De 20 De 50 De 50 Yo como que Tengo 58 ¿A cuántos 58 ¿Quieres que te diga Cuántos años Representas Como 30 Gracias Algo ¿Quieres No me pinto Al mi bote A rato Me lo pinto Ahí estamos pendientes Pues Muchas gracias Hasta la otra Mira Fíjate Que si está grabando Antes de cortar Y mira ¿Si ves?